Sobre la cruz se partió tu cuerpo por mi rebelión Y al ver tu dolor, el Padre su rostro escondió Tu cuerpo fue herido por mi, fuiste abatido Ahora quiero amarte, vivir para agradarte Como tú te entregaste, sin reservas me amaste a ti Así quiero amarte Y ahora quiero amarte, vivir para agradarte Como tú te entregaste, sin reservas me amaste a ti Así quiero amarte Oh, sí Muy buenos días, bendiciones Este es el Cafecito para el Alma Yo soy Daniel Junior, desde la costa de los Estados Unidos de Norteamérica Con una palabra de bendición para tu vida En este jueves Antesala de la antesala del fin de semana Casi prácticamente viendo el final de la semana Brandi Lee Weaver Gates Tenía solamente 23 años Era una de las competidoras De Miss Universo USA Era la candidata participante por el estado de Pennsylvania Y aquella bella muchacha 23 años de edad La vida, la dicha le sonríe Y ella gana el certamen Pero parece que la ambición y el sueño de Brandi No era simplemente ganar un certamen de belleza Brandi tenía en mente conseguir mucho dinero Fue entonces cuando se le ocurrió La brillante idea de decirle a sus amigos Incluso a los organizadores del evento de belleza Que ella estaba enferma De una enfermedad terminal De un cáncer Que la estaba matando Los organizadores En las páginas de los medios sociales La televisión La comunicación Toda la comunidad se volcó en ayudarla Pobrecita, tan bella Pobrecita Justo cuando la vida empieza a sonreírle Parece que todo va mal Y se recaudan Por encima de los 12 mil dólares La gente empieza a desbordarse La gente empieza a ayudar La gente empieza Empieza a preocuparse por la condición de Brandi Sin sospechar Que aquello Por irónico que parezca Por descabellado que parezca No era más que una mentira vulgar Un embuste Una habladuría Un engaño Brandi Había solicitado ayuda Para una enfermedad Que no tenía Había jugado Con la Buena intención De la gente Y se había valido De su fama Del certamen de belleza Para conseguir dinero De la manera más vil De la manera más deshumanizada Más deshumanizante que pueda haber Su corona fue retirada Sus méritos Fueron Retirados Y quedó en vergüenza Porque el fin No siempre justifica los medios Hacer lo correcto No solamente te va a garantizar Sentirte bien Sino que No solamente tú Tu familia La gente que te rodea Brandi Consiguió la fama Consiguió el dinero Pero y ahora ¿Habrá valido la pena Todo eso? ¿Habrá valido la pena Su nombre en la En los anales Y en las páginas De la historia Como una de las más grandes Infamias De la belleza Por eso el libro antiguo Del conocimiento sagrado Y eterno Nos dice Que temamos a Dios Y que hagamos el bien Porque el que obedece a la ley Y se somete a Dios Nada tiene Que temer Dios te bendiga Dios te guarde En este día y siempre Te bendigo con toda bendición espiritual Yo soy Daniel Junior Shalom Y Tú No No Gracias por ver el video.